¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar? Si hace 15 años te tenía en mis brazos y te vi llegar Happy birthday, Lely. I love you so much. You're gonna look so beautiful. And this is your day. Finally. Can't wait. Que me trajo paz. ¿Quién me enseñó a amar? Lo que yo había pedido. Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido. Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino. Y mi bendición marcada. Para que no te falte nada. Para que no te pase nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino. Por traerte aquí a mi lado. Y te juro corazón. Que nunca soltaré tu mano. Eres mi motivo. Eres mi motivo. Esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo. Para seguir contigo. Quiero que seas feliz. Un mundo frente a ti. Y verte sonreír. 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 Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos. Para verte a la distancia y que ilumine tu camino. Y mi bendición marcada. Para que no te pase nada. Para que no te falte nada. Y verte sonreír. Y verte sonreír. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino. Por traerte aquí a mi lado. Y te juro corazón, que nunca soltaré tu mano Tu mano Tu mano